Muy buenos días, estimados compañeros de trabajo, para dirigirme a todos los servidores del PEOT por la celebración de estos 200 años de vida independiente, 200 años de declaración de la independencia del yugo español. Si uno analiza correctamente o racionalmente, no hay mucho que celebrar, porque en estos 200 años al mismo tiempo nuestra población ha caído nuevamente, empieza a vivir otra vez dependiente de la tecnología, dependiente de una historia poco real y que al final nos lleva pues, nos ha llevado a la mayoría de la población peruana, se puede decir a una pobreza económica y mucho más a vivir dentro de una gran ignorancia. Estoy convencido de que para ser libres realmente, lo que tenemos que hacer es seguir preparándonos, leer muchos libros, educándonos, preparándonos técnicamente y ahí quiero felicitar a nuestros servidores de la entidad, sacrificando de repente momentos de diversiones con la familia o amistades, etcétera. Se están dedicando también a seguir incrementando sus conocimientos, conocimientos que luego lo vuelcan o lo vuelcan pues a favor de la entidad. Ya es costumbre para nosotros también cada 28 de julio celebrar esta fiesta patriótica. A cada uno de nuestros servidores que lo celebren con mucha salud y alegría, junto familiares o amistades o amigos que estuvieran cerca, porque este tema de la pandemia nos ha un poco, nos ha restringido las reuniones a las cuales hemos estado acostumbrados. Feliz día de la independencia del Perú, feliz 28 de julio.